ley de la atracción día 30 ley puesto que estamos en una cultura que no conoce la ley de atracción y puesto que tu mente sobre todas las subconscientes se ha educado siguiendo este paradigma un truco es leer cada día sobre la ley de atracción por suerte tenemos un sinfín de autores antiguos y modernos que nos hablan de ella lee y empápate de esta forma de vida ten un libro siempre a la mano selecciona los mejores autores si te enamoras de un libro porque te mantiene en alta vibración y te inspira vuelva al leer relee y subraya lo que te inspira estudia bien el libro y sobre todo prácticalo